Por favor, platícanos a qué eventos vas a ir a la feria, a la feria de Colima Ok, ¿a quién vas a llevar? A mis amigos Ok, ¿tú cómo te enteraste de estas dinámicas de los boletos? Por Facebook Ok, ¿y a qué otro tipo de eventos te gustaría asistir? De los que están, de los eventos gratuitos A la España Ok, ¿esos días cuándo son? El 6 de noviembre y el 9 de noviembre Ok, ¿cómo ves que este tipo de eventos se hagan más gratuitos? Con las dinámicas, ¿te parece bien? Sí, en las dinámicas, sí ¿Algún artista que te gustaría ver en otro foro gratuito o una explanada? Pues, a lo mejor, a lo mejor banda ¿Como cuál? No sé, algún día, el otro género Ok, ¿en esta ocasión ha habido otros géneros? Como, por ejemplo, Pasión Rococó También Lalo España Que fuera más comediantes Algo que... Más comediantes Igual que unario género Nada más, 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 más reciente ¿Alguna especial? Ya, pues, a lo mejor, no sé A Fernanda Camilla, Freddy Navarro Algunos de esos comediantes Ok Muy amables, gracias 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 Gracias